Ya estamos listos muchachos, vamos todo el mundo a bailar el tum-tum El tambor está tocando, yo quería cantar Una música nueva, toda gente será, desenfrenado ritmo Que te mueve, te sabe bailar, está yendo un baile que se llama tum-tum Tum-tum, tum-tum, todo el mundo a bailar el tum-tum Tum-tum, tum-tum, oye cuanto me gusta el tum-tum Tum-tum, tum-tum, las chicas se mueven tum-tum, tum-tum Tum-tum, el ritmo se llama tum-tum Hace tiempo quería, yo me pongo a bailar, yo pido más de la vida Estar feliz sin gozar, para hasta la mañana, no me cuente de nada Hay el aerobismo, que se llama tum-tum Tum-tum, tum-tum, y la gente ya sabe tum-tum Tum-tum, tum-tum, y la radio que pone tum-tum Tum-tum, tum-tum, todo el mundo se mueve tum-tum Tum-tum, 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 todos los locos a bailar el tum-tum Tum-tum, 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 tum-tum Tum-tum, 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 y dime que no te gustó mi tum-tum A ver, tum-tum, tum-tum, la mano arriba, metiendo la pintura y la barriga Tum-tum, tum-tum, vamos todo el mundo a bailar el tum-tum Tum-tum, tum-tum, todo el mundo a bailar el tum-tum Tum-tum, tum-tum, oye cuánto me gusta tum-tum Tum-tum, tum-tum, las chicas se mueven tum-tum Tum-tum, 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 este ritmo te llama tum-tum Tum-tum, tum-tum, ay, qué rico Tum-tum, tum-tum, tam, hum Tum-tum, tum-tum, la salsa sensual Tum-tum, 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 pero qué rico está el tum-tum Tum-tum, 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 manéalo, manéalo, tum-tum Y la gente ya sabe Y la radio que pone Todos juntos se mueven Todos los locos van a bailar